Con la fórmula americana más avanzada del mundo, APSN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte HD. Soy la China Moreno y les traigo la mejor información y goles de la Copa Ecuador. Arrancamos. Estas imágenes son cortesía del canal del fútbol. Copa Ecuador, la nuestra, la de todos. Regístrate gratis y sigue los partidos en vivo a través del canal del fútbol.com, Facebook y Twitter. Se jugaron los últimos partidos de la ronda de vuelta de los 16 avos de final de la Copa Ecuador. Y en la ciudad de Quito, en el estadio olímpico Atahualpa, el Nacional se enfrentó a Anaconda Fútbol Club. El equipo de los puros criollos pudo ganar sin mayor problema 4-0 al equipo de la segunda categoría de la provincia orellana. El equipo militar se encuentra ahora en octavos de final y su próximo rival es el equipo de Orense, equipo que eliminó a Independiente del Valle. Continúan las emociones de la Copa Ecuador, partidos de vuelta en el Coloso del Batán. Los militares recibían al gigante amazónico y llegaría la primera conquista del elenco de los puros criollos. Por intermedio del jugador Kevin Ayoví dentro del área, no perdona y de esta manera ponía el 1-0 favorable al equipo dueño de casa, a los militares. La celebración del jugador rojo agradeciéndole al todopoderoso. Después vendría la segunda conquista y era Darwin Rodríguez. Ahí está la jugada dentro del área y qué zapatazo con pierna izquierda. Nada que hacer para el guardameta. La reiteración, qué potente remate. Ahí colocándolo al ángulo, el 2-0 para el Nacional. Vendría la tercera conquista con el cual empezaba a golear y era el atacante Jordi Caicedo. Simplemente para empujar la pelota y mandarla al fondo del arco nuevamente. Ahí está el pase y qué definición de Jordi Caicedo ponía el 3-0 favorable para el equipo del Nacional. Nueva jugada, pedían mano dentro del área y así lo determinaba el juez central del compromiso penal. Para el equipo militar y al cobro va Jairo Padilla y de esta manera ponía la victoria con el cual el Nacional clasificaba a la siguiente fase. Ahora vamos con otra sorpresa de esta Copa Ecuadores. Alianza Guano, equipo de segunda categoría, logró darle vuelta a un marcador adverso y ganó 3-1 al Olmedo de Riobamba. Equipo que no pudo entrenar días previos a este compromiso por falta de pago a su plantilla. Ahora, Alianza Guano deberá enfrentar al actual campeón del fútbol ecuatoriano, Liga de Quito en octavos de final. La sorpresa de esta jornada se dio en el estadio Timoteo Machado. El elenco de Guano recibía el ciclón de los Andes. La jugada que abrió el marcador lo hacía por intermedio del jugador. José Lugo se mete dentro del área, remate cruzado. Y así la pelota ingresaba al fondo del arco. La primera para el conjunto de Alianza. Nada que hacer para el guardameta Iván Brun. Celebraba el atacante después esta gran jugada. El jugador Edwin Calles se mete dentro del área, le cometen falta penal. Y Lugo nuevamente al cobro y la pelota mandaba al fondo del arco. La segunda era una locura en este reducto deportivo. Sin embargo, aparecía Villacres para poner el 2 por 1. No lo podía creer la gente de Guano. Y ahí está la reiteración Villacres. Si la pelota adentro con este resultado estaba quedándose fuera de la Copa Ecuador. El equipo dueño de casa. Sin embargo, vendría el héroe de la tarde. Ahí está Lugo. ¡Qué zapatazo y qué golazo! Era la tercera conquista con el cual Alianza de Guano clasificaba la siguiente fase de la Copa Ecuador. América de Quito visitó a Liga de Puerto Viejo en el Estadio Reales Tamariños. El equipo Cebollita llegó a este compromiso con una ventaja de 4 por 0 obtenida en el partido de ida. Los manavitas intentaron darle vuelta a este marcador adverso pero no pudieron conseguirlo. El partido terminó igualado 2 por 2. Ahora América de Quito se enfrentará a Emelec en la siguiente ronda. Con el arbitraje de Robinson Castillo la Capira recibía al elenco Cebollita. Ventaja en este compromiso la llevaba el conjunto capitalino. Sin embargo, los dueños de casa abrirían el marcador por intermedio del jugador Lucas Dillorio. Con ese remate por en medio de las piernas era el 1 por 0 para el conjunto Manavita. La celebración del atacante y así empezaba ganando Liga de Puerto Viejo. Sin embargo, llegaría la reacción para el conjunto de la capital. Este centro, la baja de pecho y ahí aparece Daniel Valencia para poner el 1 por 1. La celebración del jugador capitalino con la definición dentro del área. Ahí se acercaba junto a sus compañeros para celebrar. Venía una nueva conquista para los manavitas dentro del área. Aparecía Quintana de cabeza y de esta manera empezaba a ganar el cuadro que dirige el profesor Rubén Darío Insúa. La celebración de Quintana con mucha euforia. El jugador número 27. Sin embargo, llegaría el 2 por 2. Este remate con tres dedos del jugador Ronnie Carrillo. Y ahí empezaba. Era el tanto del empate y así terminaba el compromiso 2 por 2 con la clasificación octavos de final de la Copa Ecuador del cuadro de la América de Quito. En la ciudad de Machala, en el Estadio 9 de Mayo, Fuerza Amarilla recibió a Santa Rita. El equipo de la Serie B ganó con comodidad 3 por 1 a los machaleños y se encuentran ahora en octavos de final. El próximo rival de Santa Rita es el Barcelona Sporting Club. Nos vamos ahora a la provincia del Oro, el Estadio 9 de Mayo, donde el equipo urinegro recibía al cuadro de Vinces. La primera conquista, ese zapatazo de Nixon Molina. Nada que hacer para el guardameta. Se abría el marcador. Empezaba a ganar el equipo visitante. Nuevamente la reiteración, el potente zapatazo. Después esta jugada por el sector izquierdo lo bajan dentro del área penal. Decreta el juez central del compromiso y al cobro nuevamente Molina. Y de esta manera ponía la segunda para Santa Rita. Esta falta penal sobre Sergio Salchichamina. Ahí está. Y es el propio jugador. Mira quien cubra y ponía el 12 por 1. El tanto de Fuerza Amarilla. Después este cabezazo dentro del área de quien el pulpo José Luis Quiñones ponía la tercera conquista. Y Santa Rita aseguraba su pase a la siguiente fase de la Copa Ecuador. En el Estadio Los Chirijos de la Ciudad de Milagro, Toreros recibió a Sociedad Deportiva Aucas. Equipo que llegaba con una ventaja de dos goles obtenida del partido de ida. Los orientales fueron superiores y ganaron sin mayores complicaciones 2 por 0 al equipo local. Instalándose sin problemas en octavos de final y su próximo rival es Guayaquil City. En territorio milagreño en el Estadio Los Chirijos se medía. Toreros ante Sociedad Deportiva Aucas. La ventaja la llevaba el cuadro oriental. Qué buen pase de Juan Manuel Tevez. De taquito para que aparezca Brian Sánchez dentro del área. Y de esta manera coloque la primera para el conjunto. Ídolo de la capital de la república. La definición. Y así la pelota se iba al fondo del arco. Se abrazaba justamente con quien le dio el pase el número 11. El Búfalo Tevez después vendría esta jugada. Y Ronald de Jesús con un puntapié enviaba la pelota al fondo del arco. Y ponía la segunda con la cual Aucas aseguraba su pase en la siguiente fase de este torneo. En la ciudad de Loja en el Estadio Reina del Cisne se desarrolló el compromiso entre Liga de Loja y técnico universitario. La garra del oso no pudo hacer mucho y cayó derrotado en casa 1 por 2. Con el resultado global de 5 por 1 a favor del rodillo rojo accedió el equipo de Ambato a la siguiente fase. Y deberán enfrentarse al Macará en el clásico ambateño. Cerramos la jornada de la Copa Ecuador en la bella ciudad de Loja. La garra del oso ante el rodillo rojo vendría la primera conquista del partido. ¡Qué zapatazo de Kevin Valencia! Para poner la primera para el equipo del rodillo rojo. Nuevamente la reiteración. Nada que hacer para el guardameta. Vendría la segunda conquista solo dentro del área. Y a Charles Vélez y de cabeza pone a ganar al conjunto ambateño la repetición. Ahí está como cabecea solo. Sin embargo, la reacción de la garra del oso. Este remate que le pega al jugador Edgar Vivero. Y de esta manera descontaba el equipo de Liga de Loja 2 por 1. Victoria con el cual el rodillo clasifica la siguiente fase de la Copa Ecuador. Para Reporte HD, Roberto Oña. Mantente informado con lo mejor del mundo del deporte. Búscanos en nuestras redes sociales como Jaboline Deportivo. Esto fue Reporte HD. Hasta la próxima.